El excarcelado político Alexander Quirós realizó una denuncia sobre amenazas de muertes recibida para él y su familia por parte de fanáticos afines al gobierno. Y llegaron a dejar una carta, no sé si fueron de ahí mismo o emitieron la orden desde arriba y allá lo imprimieron. Y la carta decía que explícitamente me van a matar a mí y a mi familia si yo no dejo de hacer activismo. Y pues consulté con mi familia y les dije pues que esto era como la violencia intrafamiliar. Si ustedes permiten que nos hagan esto una y otra vez, ¿qué va a pasar? Vamos a tener algo en el cuello. Ellos dijeron que están molestas también porque mi abuela tiene 93 años, tiene Alzheimer y para rematar pues ella es sandinista. O sea, sandinista matando más sandinistas pues. Quirós responsabilizó al gobierno en turno en el caso que las amenazas se hicieran efectivas y afirmó que en los próximos días recurriría a organismos internacionales de derechos humanos a interponer su formal denuncia. Pero creo que, no sé, me siento indignado y enojado porque ni siquiera puedo ir a mi casa. O sea, desde que salí no he ido, no puedo verlos, no puedo estudiar, no puedo trabajar, tengo muerte civil, ¿qué más quieren? La denuncia pues se va a hacer, se está haciendo ahorita en CPDH y a la CID porque no vamos a dejar pasar esto. A mí me preocupa mi familia y no voy a dejar pasar que estén amenazando de muerte y tampoco normalizar de que, ah, no, solo es una amenaza más. No, no podemos seguir normalizando estos hechos, son amenazas de muerte y se tienen y tienen que saber pues que esto es lo que vivimos los nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.